O sea, ya lleva como unos dos años que nunca hay medicamento y de hecho, haz de cuenta que para la gente grande y así, sus recetas se las tienen que... Bueno, yo he estado ahí cuando mis tías... Es que tengo una tía que ella, el medicamento de su esposo sí está muy caro y ya después tienes que ir y llevar como el ticket o algo así y ya te lo pagan según en el hospital Pemex. O tarda hasta seis meses que te regresen el dinero o a veces ni te la regresan el dinero.